This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda raza como estan yo soy el primo azul y bueno espero que esten muy bien En esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial de GTA 5 modo online de como conseguir otro color totalmente secreto Pero bueno primero que nada ya sabes darle un pinche likezote a lo que es este video para mas videos como estos Recuerda que suscribirte a lo que son las redes sociales y al canal haran que pues te lleguen lo que son todos los videos que subo a dia a dia Asi que bueno vamos a empezar con el color primero que nada este color que estan mirando de fondo se llama dragón Es un color que creo que te va a gustar muchisimo y vas a encontrar aqui en la parte de abajo te voy a dejar el pequeño link para que vayas y se lo pongas a tu vehiculo Pero bueno en esta ocasión vamos a estar enseñandoles un color que se llama veno ok y bueno vamos a traer lo que es el vehiculo a lo que son los Santos Custom Y bueno vamos a entrar obviamente vamos a esperar a que el gordito sexy nos atienda que no se porque chingados siempre trae la misma ropa Pero bueno vamos a ir a la sección de repintado señores vamos a ir rapidamente Y bueno aqui vamos a buscarlo aqui esta repintado vamos a ir al color principal vamos a bajar a donde dice metálicos Y en metálicos vamos a ir a buscar el que se llama azul medianoche ok Asi que bueno vamos a buscar este color aqui se encuentra abajo del verde lima Lo seleccionamos como pueden ver ya va agarrando forma a lo que es el vehiculo Ahora simplemente salimos de aqui vamos a ir al nacarado vamos a ir a donde se encuentran lo que son los colores blancos Ok hay dos colores blancos solamente el blanco scarse y el blanco hielo Les recomiendo que pongan el blanco hielo ya que se mira un poco mas plateado por decirlo asi Asi que lo seleccionamos vamos a salir de aqui vamos a ir ahora donde dice color secundario Vamos a ir a metálico y vamos a ir a seleccionar el color blanco nuevamente ok Asi que bueno vamos a bajar rapidamente hacia los blancos estan abajito los morados Y bueno aqui donde esta es el blanco scarse y el blanco hielo Yo les recomiendo que pongan el blanco scarse ya que es un poco menos brilloso Y esto hara que los pequeños detalles que tiene el vehiculo no se miren tan asi que destellen tanto Asi que bueno lo escogemos salimos de aqui vamos a ir ahora a la seccion de ruedas Esto un poco mas abajo vamos a ir a rines y en rines entramos a los de lujo Vamos a bajar un poco hasta que encontremos los rines que se llaman carbon shadow Ok lo seleccionamos vamos a salir de aqui vamos a ir ahora a lo que es colores de rim Vamos a escoger lo que son colores blancos Y bueno esto hara que obviamente brille los pequeños detalles mas en el vehiculo Y se mira un poco mejor no Y ya en los accesorios para los neumaticos Ya tu decides si le quieres poner pues personalizados antibalas y todas estas cosas El color del humo yo lo puse color azul para que obviamente pues combine con lo que es el fondo del vehiculo Asi que bueno aqui como pueden ver ya estoy sacando lo que es el vehiculo se mira muy bonito Me gusto muchisimo como se mira asi que se mira un poco diferente a los demas vehiculos Obviamente un poco diferente esos detalles que tiene la parte de atras esas como que lineas de respiracion Pues hace que se mire un poco mas chingon lo que es el vehiculo Y ese brillito que tiene pues como plateado el vehiculo se mira muy bueno Asi que saludos a mi amigo Holly Epicable que fue el que me paso lo que es este pequeño color Asi que espero que les haya gustado este pequeño pues video de otro color secreto Y ya saben les voy a dejar el otro el primero que miraron el que estaba de fondo Que es el dragón para que obviamente también vayan y lo chequen Y se lo pongan a lo que es pues su vehiculo Y bueno espero que les haya gustado recuerden darle un pinche like Suscribirte a lo que son las redes sociales y al canal para no perderse ningún video Pero bueno raza ya saben yo soy el primo S.H.I.E.L.D. nos vemos